Recién hablábamos sobre la información, y cómo informamos y cómo nos informan. Y tenemos un invitado en el día de hoy que nos va a venir a hablar de esto, cómo informamos, cómo nos informan, de la arquitectura de la información. Si está bien o no. Así es. Ya llegó, él es Eugenio Monforte, diseñador, arquitecto de información, organizador de WIAD Mendoza. ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo van? Buen día. Buen día. Bueno, Eugenio, contanos esto de qué es la arquitectura de la información. Es una disciplina que está como englobada en el marco de lo que se llama diseño de experiencia de usuario. El problema que tiene es que es básicamente la más invisible de todas, porque de hecho generalmente se nota cuando falla. O sea, si están las cosas bien hechas, como el diseño generalmente, no se nota. Entonces, de lo que se ocupa es de estructurar la información en función de las necesidades, obviamente, de las personas que usan determinados servicios o productos y también, obviamente, de la organización que está desarrollando ese tipo de sistemas. Bien, por ejemplo. La arquitectura de la información es el diseño estructural de espacios de información compartido. Sí. Algo que no le sirve a nadie. Pero básicamente es eso. Es algo en la cual se trabaja para que un espacio de información sea comprensible para el que lo usa. Esto permite que se puedan encontrar las cosas, que se puedan identificar, porque es otro problema. Si yo le pongo una etiqueta a algo y el que está queriendo usarlo no lo entiende, porque entiende otro concepto, otro término, no lo va a usarlo. O le va a generar dudas. O sea, se va a generar todo un problema de carga cognitiva, porque va a tener que pensar o preguntarle a alguien de qué se trata esto. Sobre todo, es algo muy crítico. Claro. Y hay cuestiones que básicamente profundizan problemas, problemas como, por ejemplo, que la gente no use algo porque no lo entiende. Claro. Podemos decir entonces que la arquitectura de la información está en todo, en nuestra vida cotidianamente, en todo. Exactamente. Sí, y cuando falla, no sé, me acuerdo de cuando se implementó el Mendo Tram, del servicio público, que hubo problemas con la cartelería. Bueno, pasan cosas como las que pasaron, gente que se pierde, gente que no usa el transporte. Claro, ese es un problema, que es como la orientación. O sea, dónde estoy, con qué puedo llegar al lugar donde quiero ir, y así. Pero hay otro problema que tiene que ver con, por ejemplo, ayer vi un cartel que decía nuevos recorridos. ¿Qué significa eso? Claro. Porque puede ser que decir, ah, voy a tener algo que va a pasar cerca de donde yo vivo. Claro. Pero también puede significar que... Que cambié un recorrido anterior. Claro, que me sacaron ese recorrido y el problema es mayor, y creo que también me ha pasado por ese lado. Bien. ¿Y cómo se trabaja para que esta arquitectura de la información sea correcta? Esto es fácilmente estratégico, porque tiene que ver primero con entender qué es lo que se quiere lograr. Y hay que investigar, por un lado, los intereses, las necesidades de las organizaciones que están diseñando estos espacios, y por otro lado, los intereses de las personas, de los usuarios que están queriendo usarlo. Entonces, por eso depende. O sea, a veces hay que hacer algo mucho más concreto, que tiene que ver con, no sé, una evaluación del contenido completo de un espacio, para ver si está respondiendo a las necesidades que necesita el espacio. Y a veces tiene que ver, por ahí, con cuestiones de etiquetar las cosas. Entonces, es por ahí cuestión de investigar cómo la gente se refiere a las cosas con las cuales realmente se maneja. Sí. También se podría hablar de una arquitectura de la comunicación. Hay una diferencia ahí importante que tiene que ver con que la información no es datos, no es contenido. Es algo que se construye incluso por el usuario. Hay un ejemplo que habla de, por ejemplo, cuando vas a un lugar donde querés comprar algo para comer y tenés dos pilas, por ejemplo, de galletas. Sí. Y una de las pilas tiene más que la otra. Sí. Uno puede interpretar que, en realidad, la que tiene menos es porque se vendió más. Sí. Pero también puede ser que es al revés. O sea, la que tiene más es porque tiene más salida, entonces todo el tiempo la están llenando y la otra no. Entonces, depende mucho. Sí, de la percepción de la persona. Por eso hay que investigar lo que la gente entiende y justamente ahí está el valor. Que no solamente es, bueno, a ver qué podría hacer y lo hago. Bien. ¿Cómo? Bueno, depende del caso. Bien. En la arquitectura de la información se trabaja de distintas disciplinas. ¿Cómo es el trabajo en conjunto para realizarla? El tema de experiencia de usuario es que es infinito porque puede pasar cualquier cosa en cualquier ámbito. Entonces, siempre trabajás como en forma interdisciplinaria. De hecho, el arquitecto de información es como una disciplina que en algún punto no es necesario que sea un especialista porque de hecho todo el tiempo lo hacemos a distintos niveles. Pero sí se puede trabajar con distintas herramientas mezclándose con otro tipo de disciplinas que incluso son bastante nuevas como el diseñador de interacción o como el tema de la usabilidad. Sí. Pero podés mezclarlo con cuestiones enográficas porque generalmente lo que hacen es a veces entrevistas para saber qué es lo que pasa con determinado contexto de un usuario. Pero podés también trabajar con cuestiones de contenido como por ahí está más acostumbrado a trabajar a alguien que trabaja en comunicación, con diseño porque tiene que ver con cómo lo estructurás y cómo por ahí generás un flujo con el tema de los usuarios. Es como muy... La gran respuesta siempre es depende, pero es muy fácil también. Sí. Pero tenés que empezar por ahí porque si vos no definís para qué querés las cosas, es como que lo otro es arbitrario. Y de hecho pasa lo que pasa habitualmente, que es la gente se desorienta, se pierde, no entiende lo que pasa, genera costos a las organizaciones en el sentido de estar quejándose porque no entiende o preguntándole cuando puede ser algo más obvio. Sí, no hay una buena usabilidad, se podría decir. Pero la usabilidad es una de las cosas. Porque después de este tema que tiene que ver, por ejemplo, con la utilidad. O sea, no tanto que sea usable, sino que lo que realmente estoy usando... Sirva. Claro. Se van a hacer celebraciones y actividades en lo que es la Facultad de Artes y Diseño por el Día Mundial de la Arquitectura de la Información. ¿Qué tipo de actividades se van a estar haciendo? ¿Va a haber también un festejo en conjunto o en realidad en simultáneo con 60 países más? No es que... Sí, 60 ciudades. 60 ciudades. Es a nivel mundial. Sí. Es una excusa para hablar de esto. En realidad, por experiencia, para mí en la arquitectura de la información se puede hacer una analogía con la del club de la pelea. La primera regla es no hablar de la arquitectura de la información porque es como empezás a hablar más de eso y menos de lo que tenés que hacer. Sí. Pero la cuestión es que es una excusa para hablar de esto. Es un día mundial que organiza una organización que se llama el Instituto de Arquitectura de la Información que va a ser en 60 ciudades. Básicamente, cada ciudad hace una cosa distinta, que es lo que se puede. Este año va a ser el 23, el sábado. Se va a hacer en la Facultad de Diseño y va a ser, a la mañana, de 10 a 12, una clínica de usabilidad que concretamente va a ser una presentación de cuatro proyectos aproximadamente en la cual se van a evaluar todo el proyecto en relación de cuál es la audiencia, cuáles son las interfaces. Esto lo va a hacer, la devolución lo va a hacer gente que realmente son referentes regionales de las disciplinas. ¿Es para todo público? Sí, es abierto y de hecho es gratuito. Así que es cuestión de registrarse por un tema de orden y saber quién ingresa, pero después es... ¿En dónde nos podemos registrar? Bueno, es una URL bastante, no sé si es complicada, pero se llama WIAD, que es W-I-A-D-Mendoza2019.eventbride, que es el sitio donde se está registrando. Bien, lo vamos a colgar en las redes sociales, por si no alcanzaron a anotar. A la tarde va a haber conferencias y que van a ser como charlas. Y bueno, lo interesante es que va a venir gente muy importante a nivel nacional, como Eduardo Markovich, que fue uno de los que impulsó el tema de experiencia de usuario y creó un equipo de trabajo de Mercado Libre y bueno, hoy está dando clases en otras universidades con respecto a otros temas. Daniel Mordeki, que es alguien que ha presentado en distintos lugares, tiene libros relacionados con esto. Va a venir gente de Chile que está impulsando el tema de que las mujeres ingresen en el campo de la experiencia de usuario, que bueno, yo creo que hay una movida en Buenos Aires y referentes locales del campo del diseño, de la facultad y... Una jornada completa. Sí. Genial, bueno, Eugenio Monforte, diseñador, arquitecto de información, organizador de WIAD, Mendoza. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Y gracias por explicarnos esto tan importante que es cotidiano y lo tenemos todo el tiempo pero no lo conocemos, que es la arquitectura de la información. Así que muchas gracias.